Con Zócalo Saltillo siempre ganas y en esta ocasión te regala un auto último modelo. Es muy fácil, solo tienes que juntar tres cupones como este con diferente fecha. Recórtalos y tráelos a nuestras instalaciones ubicadas en Boulevard Venustiano Carranza 5280, Colonia Rancho de Peni. Ahí te entregaremos un boleto participante para el sorteo que será el 21 de marzo. Así que ya lo sabes, entre más bonitos depósitos, más oportunidades tendrás de ganar. Además de un auto, habrá grandes premios. ¿Qué esperas? Participa en nuestra rifa de primavera. Hola, soy Carlos Saltillo, les mando un besote bien grande, soy su amiga Bricia. Luchan por sus sueños, no se rindan y muchas bendiciones para mí. A pesar del frío que se vivió el domingo, Bricia hizo más cálida la noche gracias a su música, en un concierto tras la develación de la placa con su nombre en el Muro de la Fama. El público se puso a bailar para mitigar el frío gracias al sabor que puso Bricia en temas como ¡Qué bello y que nadie sepa mi sufrir! La saltillense se despidió agradeciendo al público por una noche llena de emociones.